Bueno chavales y chavales de Youtube, ¿qué tal estáis? Yo soy Vituco Y madre mía, madre mía vaya vídeo que os traigo hoy chavales Vaya vídeo que os traigo hoy, yo lo he estado viendo ¿Vale? Y es acojonante el vídeo que os he traído hoy Yo ya lo he visto, me he partido de risa viéndolo, lo he disfrutado bastante viéndolo Y bueno, lo quiero traer aquí con vosotros, ¿vale? Porque bueno, hostia puta, ¿eh? ¿Qué estilo aquí Fiesta? Yo como siempre, yo no sé cómo hostias Yo no sé cómo hostia va esto, que siempre el puto brazo macho me sale más largo que este Yo hago así Yo hago así, me cago en Dios, hago así, joder Y luego al momento se va a poner otra vez igual, otra vez pa' un lado, tío Es el estilo Vituco, o sea, yo creo que es el estilo Vituco, colega Es el estilo ¿Ves? Ya, ya se está poniendo esto más paulao que este otro macho Es que me cago en su puta madre, tío, o sea Es acojonante, ¿verdad? Por culo, mira Eh, joder ¿Qué coño hay? Estilo Vituco, hostia Estilo Vituco ahí, coño, estilo Vituco Joder, esto es inimitable, ¿eh? Esto es inimitable, chavales, me cago en Dios Bueno, vamos con el tema de hoy Vamos con el vídeo, dejémonos en paz de gilipolletes y de chorradas, ¿no? Y vamos con el vídeo, ¿vale? Porque se lo merece El vídeo es muy divertido Vamos a pasar un rato muy bien, ¿vale? Y es un vídeo que se lo he encontrado no hace mucho a un youtuber Que se llama Libertad y lo que surja Que suelo seguirle mucho Suelo seguirle mucho a estos youtubers de De este palo, ¿no? De, de, de Esta gente que habla sobre el marxismo cultural, ¿no? Sobre sufragistas Y sobre este tipo de cosas, ¿no? Eh, tal, pues Un tío blanco hetero Libertad y lo que surja, toda esta gente, ¿no? Eh, como James Wallstein Tarda siglos en subir un puto vídeo de los cojones Pues Ahora es que ir yendo, macho Ahora es que ir yendo otra cosa Me cago en Dios Pero es que irónico porque También pensaré lo mismo Y digo, hostia puta Hasta que YouTube consuma un puto vídeo, macho Me cago en la puta Aquí nos podemos tirar la de Dios, ¿no? Pero bueno Aún así, eh Yo lo voy a subir, ¿vale? Voy a subiros el, el maldito vídeo Este que vais a ver Y, y, y Vais a flipar Buenas mujeres Buenas mujeres Buenas mujeres Torrenmás Soy Robert Martín Rodríguez De aquí de la provincia de Torrenmás Vélez, Málaga Y esto es un vídeo para pronunciarme Entre mujeres de unos De unos 30 Hasta Hasta 54 años Tengo Bueno, ya el tío te deja claro De, de que va Desde los 30, ¿no? Hasta los 54 años, ¿no? Eh, de momento El tío va así, ¿no? O sea, el tío Eh, no se anda con tonterías, ¿vale? El tío ahí va con Con 10 de 30 Le gustan más o menos Jóvenes, ¿vale? Pero jóvenes que sean ya Un poquito maduras, ¿no? Eh, y, y le gustan Por lo que veo Le gustan las, las MILF, ¿no? Las MILF, ¿no? Las MILF, ¿no? Eh, no El tío, el tío Tiene, tiene, tiene buen gusto Tiene buen gusto O sea, no se anda con gilipolleces, ¿no? Buenas mujeres Buenas mujeres De Torremar, soy Robert Martín Rodríguez De la provincia De Torremar, Vélez, Málaga Y esto es un vídeo Para pronunciarme Entre mujeres De unos De unos 30 Hasta Hasta 54 años Tengo 42 años de edad Y nada Soy Nacido en el 5 de diciembre En 1976 Y nada Pues Elijo mujeres O 12 años más grandes 12 años Más pequeñas Y Vale Y soy Apenas tengo Contacto con la droga Eh Bueno El tipo El tipo El tipo Ojo, eh Ojo Porque recalca Que el tipo Apenas tiene contacto Con las drogas Apenas No es que tenga mucho No es que No tenga contacto Con las drogas Es que apenas Tiene contacto Con las drogas Vale El tío De vez en cuando Se va haciendo Sus Sus Cachimbas Se va Haciendo Sus Sus Cachimbas Su Ahí Con su Su farlopeo ¿No? Vale De vez en cuando Y tal y cual Pero bueno El tipo Te lo dice O sea Te lo deja claro Que el tema De las drogas Lo justo ¿Vale? Lo justo Lo justo Ese apenas Ha sonado un poquito A lo justo Buenas mujeres Buenas mujeres Torres Más Soy Robert Martín Rodríguez De aquí De la provincia De Torres Vélez Málaga Y esto es un vídeo Para pronunciarme Entre mujeres De uno De unos 30 Hasta 54 años Tengo 42 años de edad Y nada Soy nacido En el 5 de diciembre 1976 Y nada Pues elijo mujer A los 12 años más grandes 12 años Más pequeña Y Y vale Y soy Apenas tengo Contacto con la droga Practico la inteligencia La cultura La filosofía A ver Hostia Una cosa Alguien Alguien puede decirme Como hostias Se practica la inteligencia O sea Practica la cultura Practica la filosofía Bueno Más o menos Se entiende ¿No? Pero Pero La inteligencia Se Se practica ¿No? O sea Joder Tío Joder 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 Me cago en la puta Tío Me cago en la puta ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que este hombre No tiene No tiene Apenas Contacto con los Estúpido Facientes ¿Eh? ¿Cómo se nota que este hombre Apenas tiene contacto con los Estúpido Facientes ¿Eh? Estúpido Facientes Ahí está Ahí está el hombre Ahí está Apenas le da al zarlopeo Apenas Y se nota amigo Se nota Yo te creo Yo te juro Que te creo Buenas mujeres Buenas mujeres Torres Más Soy Robert Martín Rodríguez De aquí de la provincia Torres de Márdenas Vélez Málaga Y esto es un vídeo Para pronunciarme Entre mujeres De unos De unos 30 Hasta Hasta 54 años Tengo 42 años de edad Y nada Soy Nacido en el 5 Oridio en 1976 Y nada Pues elijo mujeres 12 años más grandes 12 años Más pequeñas Y Y vale Y soy Apenas tengo Contacto con la droga Eh Practico la inteligencia La cultura La filosofía La sabiduría El saber estar La educación Y Tengo un buen puesto de trabajo En un futuro Tendré un buen puesto de trabajo Practico varios deportes Soy deportista Apenas tengo contacto Con lo estupefaciente Tía tronco Hostia Yo me lo creo Yo me lo creo Yo El tío sigue recalcando Que no Apenas Apenas El tío no es que No tome drogas Y hostia Me he equivocado He dicho apenas Es que es decir No tomo drogas A todos nos pasa Cuando hacemos un video Improvisado A veces nos confundimos Nos equivocamos Y tal Y bueno Enseguida Rectificamos un poquito La frase Que queremos decir ¿No? Pero El tipo no El tipo Ni rectifica Ni hostias O sea El tío dice Que Y sigue recalcando Que apenas Tiene contacto Con 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 la Con la Farlopa ¿No? Pero el tío Me juego Lo que tú quieras A que antes De haber hecho Este video Se ha hecho Una cachimba Me cago en la Elijo mujeres De unos 30 años Mirad La magia De mi melena Soy de raza blanca ¿Vale? En Julio, agosto O septiembre Pues Me bronceo un poco Pero no mucho En invierno Soy de raza blanca ¿Vale? Sí, sí, sí Mirad la puta magia De su melena Mirad la magia De su melena La hostia puta La hostia puta Es lo mejor Del video Tío Es el puto Meme de la semana Tío Es la magia De su puta Melena Tronco Madre mía Que bestia Tío Que bestia Pero lo más bestia De todo Mucho más Que su melena Mágica Es que el tipo No tiene Una raza indefinida No es Caucásico No es Africano No es Árabe No es Medio andaluz Medio marroquí No, 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 no El tipo Con 80 cojones El tío Te dice Y te suelta La maravillosa perla Que suelta Tío Y es que Es de raza blanca El tipo Es de raza blanca Nada más que en invierno Es de raza blanca Pero no sabemos Que pasa En verano Y en primavera Sobre todo en verano Que deja de ser De raza blanca Tío Está como un poco Bronceado ¿Sabes? Se ve que se nos pone Aquí un poquito Morenito ¿No? Un poquito Negro Se nos pone negro ¿No? El tío Es negro ¿Vale? Es blanquinegro Es blanquinegro ¿Vale? El tío en invierno Es blanco Pero luego en verano Es negro Es mulato Por decirlo De alguna manera Es un poco Lo que te da a entender El tipo ¿No? Es alucinante Macho Es que Me cago en la puta Esta gente Tío Solamente está En Andalucía Colega ¿Cómo es posible Esto? Que esta gente Esté en Andalucía Y no está aquí En Castilla y León No esté No esté En Valencia No esté En Murcia Colega Y esté en Andalucía Colega Es que Es que Es que Solo Andalucía Colega Tiene lo mejor De lo mejor Mirad la magia De mi melena Negro Zavache Y nada Pues Dedico todo el vídeo A todas las mujeres De unos 30 Hasta De 30 años Hasta 40 y pico Corto o largo Que me eligieron Mister Mister Copo De la zona de marcha Aquí en Torre del Mar ¿Vale? Que me acuerdo de vosotras He estado con 104 De todas vosotras Espero estar con algunas más Con algunas de vosotras ¿Vale? Mujeres que he tenido Contacto sexual con ellas O físico Sois feministas Hombre Feminista no sé Pero un cachondo Es bastante rato ¿No? Pero el tío No se anda con gilipolleces El tío busca Busca lo que busca O sea El tío busca Fogueteo Pero busca así Por decirlo de alguna manera Fogueteo de bueno ¿Eh? O sea El tío se acuerda De las tías ¿No? Que se folló Cuando él era mister Eh No sé qué O sea Que el tipo era mister O sea El tipo aquí Era modelo Colega Era el tío modelo O sea Al que ha tenido curro El hombre Y ha tenido Su momento de fama ¿No? Eh Que por lo que estoy viendo Ha vuelto otra vez A resurgir Porque este vídeo Vamos Es que es viral Tío O sea Esto ya lo ha hecho Vamos Esto ya se ha visto En muchos sitios ¿No? Pero Que te quiero decir Que el tío va A lo que va ¿Vale? El tío va A folleteo El tío no quiere Una relación estable Con una mujer Que le entienda ¿No? O sea El tío no es Un asexual Hetero romántico Unicornio romántico No, 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 no El tío El tío El tío con 80 cojones El tío con 80 cojones Te suelta la bomba ¿No? Te suelta la puta bomba De que el tío Lo que quiere es Tiqui-tiqui El tío lo que quiere Es tiqui-tiqui Pero tiqui-tiqui Del bueno El tío está ahí Matado a pajas Me cago en la puta El tío está ahí En su casa Ahí con su melena mágica El tío Yo creo que este hombre Básicamente lo que hace Es masturbarse Cuando se masturba Eh Piensa en su melena ¿Vale? O sea El tío con una mano Se agita su melena ¿Vale? Y con la otra ahí Pues se escupe ¿No? ¡Bum! Se escupe Y se Y se mete El gallolo Se mete El gallolo ¿Vale? O sea Eh Se casca la paja ahí Se la casca ahí Bien casca ¿No? Mientras ahí Se frota su Su melena mágica ¿No? Y me cago en la puta Colega Me cago en la puta Es este hombre Este hombre Que es la hostia Tío Madre mía Que crack Es que la hostia Es que la hostia Es que la hostia El hombre Colega Es que la hostia Hay Atención a este momento Atener a este momentazo Porque es lo mejor del vídeo O sea Este A este especie de De momentazo Donde el hombre va En silencio ¿Vale? Hay un silencio Incomodísimo Tío Esto es que estás Hablando Colega Y de repente Hay un silencio De la hostia El tío se calla El tío corta el rollo Apaga el interruptor Que tiene ahí En su coco En su melena mágica Debajo de su melena mágica ¿No? Y el tío entra En una especie Como de 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 trance colega De trance Es un puto trance Tío Y se pone ahí Con su melena Ahí con su cabello Ahí negro azabache Como él dice Pero 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 me cago en la puta Es que Tenéis que ver Este momento Tío Por eso Os lo he puesto Colega Porque es que Es único Tío Es que es único El hombre está Mucho más pendiente De su melena Que de las tías Yo creo que este hombre Está haciendo el gilipollas Subiendo un vídeo Porque ¿Para qué cojones Quiere subir un vídeo Pidiendo que Conocer a mujeres Desde 30 40 50 Los que sean Tío Los años que sean ¿No? Si tiene su melena Joder Si es que Su puta melena Es mágica Tío O sea Con su cabello Puede Puede fregar el suelo Puede limpiar el polvo De la casa Y sigue Resplandeciente Tío Sigue ahí Como Porque es mágico Joder Ahora Es curioso Porque no sabemos Que magia Tiene ese cabello El tío dice Que su melena es mágica Pero no sabemos Que cojones hay ahí O sea Si tiene yo que sé Ahí Pero madre mía O sea El hombre es Es la polla El hombre la polla Es como una mezcla Le estoy mirando así ahora Y no es coña Tiene un rollo Tiene un rollo Sandro Rey Tiene un rollo ahí Sandro Rey Y un rollo ahí No sé Un rollo místico ¿No? Tiene un rollo místico Quizá porque físicamente Se parece un poco A Sandro Rey O porque Tiene Tiene Esa melena mágica Yo creo que Este hombre Debería de salir En un vídeo De Corfilium Yo creo que Nuestra amiga Sara Tendría que hacer un vídeo Hablando sobre Sobre el misticismo ¿No? Lo que hay Detrás De la melena mágica De este De este Puto fenómeno Tío Porque es que Madre mía Es que es lo mejor Del vídeo Es que Mírate otra vez Ese momento Porque es lo mejor Que tiene el vídeo Y yo elijo Pues hacer amiga O buscar Hacer amiga De unos 30 años Hacia adelante ¿Vale? 12 años abajo 12 años arriba ¿Vale? No me gustan las ventañeras Mirad Observad la magia De mi melena Esta melena Va directa a la moda El diseño Yo elijo mujeres De mi etnia No elijo pija O Elijo mujeres De mi etnia No No me gusta para nada La gente de dinero Soy de clase media Vale Ok Miradme Observad la magia De mi melena Y nada Intento cuidarme De mi aspecto físico Mental Mi diente Mi cultura Mi intelecto Mi mentalidad Todo va por etapas Esta es una etapa nueva Y nada Pues me gusta Si me tengo que relacionar Me gusta la madurez Con varones No me gusta para nada El risoteo Ni el colegueo Soy formal Serio para una mujer Feminista Se puede sacar Conversaciones Conmigo Tiro para la mujer Siempre he tirado Por la mujer Nada más que hay que ver La melena Que es melena de mujer ¿Vale? Ok Con esto no quiere decir Que atraiga Se supuesto de mi Ok Miradme Pues lo dicho Yo abriría Estoy abierto a mujeres De 30 años también Hasta 52 No me gustan mucho Las mujeres más mayores Que yo Vamos a ver Que hostias pasa aquí Antes dijo Que quería mujeres No mayores de 42 Luego dice Que no mayores de 52 Luego dice Que no mayores que él Y él dijo Que tenía 43 años Al principio del vídeo O sea ¿En qué queramos? ¿No? O sea el tío El tío ni se aclara El tío está Tan pendiente De su mágica melena ¿No? De que Que el tipo ya No sabe Ni lo que está diciendo Colegas Este hombre Es único Este hombre Tiene que ser youtuber Tiene que ser youtuber Porque es único Porque hombres como este Te lo digo yo No hay No hay El tipo También También es verdad Que el tipo Quiere relaciones serias Si el tío quiere Una relación Seria ¿Vale? No quiere Niñatas Ni quiere Tío Te ha contado Que el tío El tío es serio Nada de colegueo No El tío va Serio Se puede sacar Conversaciones Porque Practica La inteligencia La cultura La cultura El saber estar La educación Practica deporte No dice Qué tipo de deportes Pero bueno Si el farlopeo Este hombre ha inventado Un deporte Que se llama Farloping ¿Vale? Es el farloping ¿No? Y como le da Al farloping Pues ahí Ejercita La 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 Inteligencia Pues yo abriría Estoy abierto a mujeres De 30 años También Hasta 52 No me gustan mucho Las mujeres más mayores Que yo Si no Mis estándares son Pues Las de mi edad Me eligieron Mujeres 3, 4, 5, 6 años Más pequeñas Esto se me queda En mi En mi cara En mi melena En mi diente En mi intelecto En mi sensología En todo ello ¿Vale? Miradme Mi feo Roberto Martín Rodríguez ¿Qué edad? 42 años Pues si tenéis inconvenientes Si 42 años Observad la magia De mi melena Mirad la magia De mi melena Para que veáis Que soy blanco Mira que destello De modelo Mira como brilla Mi melena Pues un beso Y un saludo Hola chavales Aquí os dejo Con el hombre De la melena mágica Espero que Hayáis pasado Un buen rato Un rato Divertido ¿Vale? Aquí con su Con su cultura Saber estar Y su puta melena mágica Y bueno Yo os esperaré Pues en el próximo En el próximo vídeo ¿Vale? Así que nada chavales Feliz año Feliz año nuevo Feliz año nuevo A todos Aunque venga un poquito Más tarde De lo normal He estado La verdad es que Muy ocupado Porque bueno Sabéis que En navidades Y en reyes Hasta el día de reyes Y esto pues Uno está con la familia Está menos tiempo Pues en internet Y tal y cual Y bueno pues La verdad es que Me he estado Un poco ausente ¿Vale? Pero bueno Intentaré Regresar O intentaré Volver otra vez Al ritmo De De antes ¿Vale? Y cualquier tipo De novedad O cualquier tipo De cosa Que vaya a hacer O que Tal Pues ya os La iré Avisando ¿Vale? Y bueno Chavales Aquí lo dejamos Lo dejamos por ahí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este vídeo Sinceramente Y nada chicos Gracias Desconecto Y adiós